¿Qué es la globalización y la conexión planetaria? Pocas veces habíamos vivido tan en carne propia los efectos de la globalización y la conexión planetaria. Las comunidades académicas a lo largo y ancho del planeta nos estamos viendo abocados a trabajar, a desarrollar nuestras actividades en unas condiciones novedosas, desafiantes para nosotros. Está en nuestra creatividad la posibilidad de aprovechar esta ocasión, esta oportunidad para explorar nuevas formas de relacionarnos, relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el conocimiento. Somos una universidad que aprende y que se transforma gracias a esos aprendizajes. Tenemos una ocasión para ir más allá de dar las asignaturas por internet. Tenemos una ocasión para explorar nuevas formas de aprendizaje. En esta tarea tenemos grandes aliados al interior y al exterior de la universidad. Al interior son muchos los grupos que están desarrollando iniciativas para intentar explorar estas nuevas posibilidades. Desde la Dirección Nacional de Innovación Académica estamos haciendo un esfuerzo centrado en el uso de la plataforma Moodle y de la videoconferencia que allí se puede utilizar, pero ese es solo uno de los casos. Hay otras iniciativas que esperamos también canalizar a través de la página de la universidad. No es de extrañar que muchos de nosotros tengamos muchas dudas sobre cómo dar ese paso de virtualizar nuestro curso. Hay que recordar que un aula virtual no es otra cosa que un espacio de encuentro, un espacio de encuentro en internet. Un espacio en donde podemos compartir fundamentalmente dos tipos de cosas, recursos didácticos y actividades pedagógicas. ¿Cómo hacerlo? Para eso la universidad tiene muchos canales de apoyo al docente. Estamos intentando consolidarlos en una página en construcción donde ustedes podrán encontrar los puntos de entrada en la búsqueda de ese apoyo en la construcción de un aula virtual mediante en la que desarrollen las nuevas actividades del curso. Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los invito a que pensemos, sobre todo, en la perspectiva de comunicación. Al llevarlo al ámbito educativo, es muy importante hacer énfasis en la comunicación, las TIC como un espacio de diálogo diferente y novedoso. Tenemos la posibilidad de generar colaboraciones, no solo entre los estudiantes de nuestro curso, sino entre estudiantes de diferentes sedes, facultades, inclusive más allá de las fronteras de la universidad. Nuestra creatividad como docentes para generar esos espacios va a ser crítica en el aprovechamiento de esta coyuntura como una oportunidad que nos potencie hacia adelante. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.